El jojutlense Irving Pérez, orgullosamente jojutlense, triatlonista mexicano de originario de aquí de Jojutla, que cree, va a la Copa del Mundo a Nueva Zelanda. Los olímpicos Crisanto Grajales, el jojutlense Irving Pérez y Rodrigo González comandan el equipo mexicano de triatlón para la Copa del Mundo en Nueva Plymouth, Nueva Zelanda, a finales de este mes, es la antepenúltima dentro del primer periodo de clasificación olímpica para los competidores mexicanos. El triatleta que marca la pauta en la experiencia es el veracruzano Crisanto Grajales. Va por un reto más, clasificar a una cuarta, a caray, cuarta asistencia olímpica en París 2024. Crisanto ya estuvo en Londres, luego en Río y en Tokio. Y ahora va por una marca más, por un récord más, para ir a París. Por su parte, el jojutlense Irving Adriano Pérez Pineda, olímpico en Tokio 2020, sigue con marca alentadora, ya que en las dos etapas de las Copas Continentales, en Venezuela y Cuba, subió al podio y ha sumado unidades en la tabla olímpica. Suerte, suerte para el jojutlense. Ahí está la élite del triatlón en Morelos, Crisanto Grajales, Irving Pérez, por supuesto, y Rodrigo González. Tres veteranos que se complementan con jóvenes de nueva generación ya. Vamos a ver quiénes pueden asistir a los Juegos Olímpicos. Ojalá, ojalá que la experiencia acumulada de nuestro paisano pueda darle para llegar a los Olímpicos de París.